Solo una mirada bastó para amarte, solo una sonrisa tuya pudo levantarme, solo tú me Hace este amor para curarme, cuando me siento perdido, con el corazón herido, hoy he vuelto a ver la luz con tu mirada enamorada, y es que vivo por ti, y hoy te quiero decir Samantha eres tú, quien me ayuda a vivir, has hecho volar la tristeza de mí, mis heridas sanaron pues conmigo